La máxima fiesta deportiva estudiantil salvadoreña dio inicio este día con la inauguración de los 55 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2016, donde se espera la participación total de 60.000 estudiantes de 1.500 centros educativos, públicos y privados. Hemos tenido una gran fiesta deportiva esta mañana, tal y como lo habíamos planificado, donde nuestra juventud acepta el reto, nuestra juventud demuestra que necesita estos espacios y hoy hemos disfrutado de un gran evento. Este es el arranque oficial de los Juegos Estudiantiles, aquí comienza una ruta que nosotros esperamos cerrar en el mes de noviembre en Nicaragua con toda la etapa final Codicadero. La escolta del pabellón nacional fue conformada por los destacados atletas Natán Rivera y Victoria Grendi de Atletismo, Armando Montes de Natación, Leslie Suárez de Judo, Andrea Michelle Ortés de Ajedrez y Alex Benjamín Corea de Taekwondo. En dicha edición se realizarán los deportes de ajedrez, badminton, bowling, ciclismo, boxeo, nazia, judo, karate do, levantamiento de pesas, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y para este año el INDES ha puesto en marcha las ligas estudiantiles de baloncesto, fútbol y voleibol. Hoy arrancamos con todo, son 31 especialidades deportivas las que estamos ofreciendo y creemos que vamos a superar la meta de 60.000 estudiantes de inscripción este año. Los Juegos Estudiantiles Nacionales son el preámbulo para la conformación de las elecciones a representar al país en los eventos del Codicadero, que El Salvador participará en los octavos Juegos Deportivos Estudiantiles nivel primario a realizarse en Belice del 6 al 11 de julio. En los Juegos Estudiantiles nivel secundario a disputarse en Honduras del 21 al 30 de septiembre y en los Juegos para Estudiantes con Discapacidad del 27 de noviembre al 2 de diciembre en Nicaragua. Para Olimpia 33, Mónica Delgado.